Hola, cordial saludo a usted y a los televidentes, 43 productores de 11 asociaciones campesinas cundinamarqueses se beneficiaron con la compra de estos productos que superó los 100 millones de pesos. Detrás de estas hortalizas que llegan a nuestras mesas están campesinos que día tras día trabajan en sus cultivos. Es un oficio muy bonito, el hecho de sembrar las maticas, de verlas crecer, de cuidarlas. Con mis papás antes yo cultivábamos maíz, papa, alberja, fríjol. Luego me vine a trabajar en la hortaliza, me gustó y me gusta y sigo en eso. No es un secreto que el trabajo no es fácil y requiere esfuerzo. Hay momentos que sí de pronto da los gastos, hay momentos como ahorita que se está perdiendo. Entonces pues la comercialización es lo más difícil para uno de agricultor. Cuando está muy barato entonces no hay quien se los compre a uno, entonces uno toca trabajarlo para abastos, pero eso hay veces trabajo no a pérdida porque toca pagar el trabajo, la acogida, el acarreo. A la hora de la comercialización deben buscar estrategias para que el intermediario no se lleve toda la ganancia. Entonces uno vende el cultivo y uno más o menos tiene presupuestado cuánto le va a costar el siguiente cultivo que va a realizar. La mano de obra que va a costar, los insumos. Entonces, ¿qué debe hacer uno? Pues de lo que vendió, ahorrar ese dinero pues para solventar los gastos que se vienen. A través de una iniciativa de la agencia de comercialización, la gobernación de Cundinamarca compró más de 10 mil kilos de hortalizas, frutas, papa y plátano, más de mil unidades de huevo y 8 mil litros de leche para llevarlos a familias vulnerables en las localidades de Ciudad Bolívar y Usaquén. Estamos un poco cansados del tema de corabastos de los intermediarios y lo vemos como una oportunidad. De la mano del campesino llegaron los 243 mercados a familias en las localidades de Usaquén y Ciudad Bolívar en zona rural. Don Manuel contribuyó con la celda. Nos parece muy bien, Dios quiera, que de aquí a mañana se pueda comercializar con harto. Esta acción hizo parte del convenio entre la Secretaría de Desarrollo de Cundinamarca y la Secretaría de Integración Social de Bogotá, el cual busca garantizar la seguridad alimentaria del territorio mediante la compra de cosecha a medianos productores cundinamarqueses y destinarla a poblaciones afrodescendientes y rurales con inseguridad alimentaria de Bogotá. Los campesinos de los 11 municipios que participaron en esta alianza les representó un incremento del 30% en sus ganancias. Desde el municipio de Mosquera, en el departamento de Cundinamarca, informó Carolina Escandón para Enlace 13.